¿Qué es la insurrección popular? Lo que cambió, 20 años después, fundamentalmente, es la experiencia popular conquistada, ¿no? Es decir, que contamos hoy con un archivo mucho más amplio, mucho más profundo, cosa que puede resultar una obviedad, dicho que pasaron dos décadas en el medio, pero no resulta una obviedad puesto que estamos en Argentina, ¿no? Donde los procesos populares en general han tendido a ser interrumpidos y muchas veces por la violencia estatal. Entonces me parece que hoy contemos con una experiencia de organización, de luchas, de movimientos, de organizaciones, de colectivos, de procesos de movilización y de organización de base en todo el país, sostenidos durante más de dos décadas, es algo importante a tener en cuenta. Además porque en el medio vinieron gobiernos progresistas, ¿no? Un ciclo de gobiernos en Latinoamérica, algunos que nos gusta caracterizar como populares, en el caso de Venezuela y Bolivia, con todas sus complejidades y sus diferencias entre sí, y otros, estrictamente, lo que podríamos es acotarlos al término progresista, caso Uruguay, Brasil y por supuesto Argentina. Entonces, 20 años después, lo que nos queda, lo que cambió también es el proceso político, entonces necesitamos hacer balances profundos, no solo de ese ciclo de gobiernos progresistas, sino también del ciclo de luchas desde abajo, que de algún modo lo antecede y lo explica, ¿no? Y a mí me parece que hay una operación del progresismo que siempre tiende a borrar del horizonte todo lo que fue las peleas previas, por ejemplo en el caso argentino a 2003, y en todo caso cuando hace una reconstrucción de la historia mira hacia el mediano plazo, mira hacia los años 70, también obviamente con una mirada recortada en torno a las juventudes y los derechos humanos, en cambio si pensamos en una historia popular que necesitamos reconstruir, también como parte de ese balance de los 20 años del 2001, nos encontramos con luchas obreras enfrentando al terrorismo de Estado, y también incluso con resistencia armada, guerrillera, que muchas veces es olvidada o tratada de ponerla abajo de la alfombra, porque incomoda discutir la violencia política en la Argentina cuando fueron los sectores populares los que la ejercieron para un proyecto de poder popular, pero nos olvidamos que todo ese proceso es consecuencia de una violencia sistémica sostenida por parte de las clases dominantes ya no en los años 70, sino prácticamente a lo largo de toda la historia de nuestro país. Así que diría que 2001 entonces es fundamentalmente un archivo y es también un espectro, en el sentido de que siempre está el fantasma de la crisis en un país como la Argentina, a veces incluso lo agitan las derechas, otras veces los sectores populares logran intervenir de forma propositiva sobre la crisis, y bueno, en general también, de nuevo, los progresismos tienden a tratar de huir de la crisis como se huye de la peste, y tratar de solo ver el momento de la precariedad económica y material de la crisis, y no visualizar ahí algo que para nosotros es un espectro en sentido propositivo, es decir, aferrarnos, como dice Mac Fisher, al fantasma y no dejarlo ir para de algún modo resistir al imperativo de la época, que es el realismo capitalista, y entonces nosotros vemos ahí otra cosa, en la crisis vemos también la apertura de posibilidades, nuevos modos de entender la forma en la que habitamos el mundo, y tratamos de transformarlo. Entonces, eso es algo que siempre está ahí, aunque creo que, bueno, estas dos décadas también marcan una recomposición de las formas más tradicionales, de hacer política a través de sindicatos, de organizaciones políticas, de partidos, de disputas electorales y de intervenciones en el Estado que en 2001 habían estado totalmente en crisis, pero algo de esa crisis de representación de algún modo siempre está presente, y hoy se expresa en que las coaliciones políticas no son las que fueron antes del 20 de diciembre, o incluso quizás antes de la última dictadura, es decir, todo está mucho más enmarañado, entonces eso también es producto de la crisis, y también es producto de la época, ¿no? En 2001 no había redes sociales virtuales, por ejemplo, ¿no? Entonces, la inmediatez, ¿no? La lógica del clip, todo esto que nos lleva a que lo que pasó hace cinco minutos ya es viejo, también pone en discusión, por ejemplo, las tradiciones y las narrativas y las identidades más sólidas, ¿no? Entonces, por eso hoy quizás tenemos como, no un radicalismo versus un peronismo, sino frentes políticos que tienen algo de radicalismo, algo de peronismo, pero también muchos elementos de lo nuevo, entre las cuestiones que creo fundamentales de herencia del 2001, son los feminismos populares y todas las prácticas y procesos de la economía popular. En mi propio recorrido biográfico también encuentro un poco lo mismo que decía de lo colectivo, ¿no? En 2001 era militante del Movimiento de Trabajadores Ocupados, parte de la coordinadora Aníbal Verón, vivía en un barrio popular, participaba de las actividades cotidianas del movimiento, y 20 años después soy militante de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, específicamente hoy en el Movimiento Vita, y también soy parte de esas experiencias de organización cotidiana. Pero bueno, en el medio pasó que me puse a leer, a escribir, a hacer otro tipo de actividades, y también me atravesó eso que atravesó a miles y miles de personas, que fue, por ejemplo, terminar el secundario, que no lo había terminado de pibe, entrar a trabajar al subterráneo de Buenos Aires, por primera vez tener un salario en blanco, ser parte de un sindicato, como en ese momento fue la conformación de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y el Premetro, de los Metro Delegados, y luego seguir otro recorrido que me lleva hoy a, bueno, post-macrismo, también haber quedado sin trabajo formal, o haber trabajado en el Diario del Argentino, y bueno, seguir desarrollando actividades de militancia y de trabajo, pero en el marco también de la organización popular, así que bueno, considero que hoy, de algún modo soy un trabajador intelectual, periodista de la economía popular. Gracias por ver el video.